Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Los chilenos están acostumbrados a sentir que sus casas y edificios tiemblan producto del movimiento de la Tierra. Cada cierto tiempo incluso surgen aparentes predicciones de supuestos expertos no científicos que aseguran pueden predecir terremotos. En Fundación Más Ciencia conversamos con Jorge Krenpien, doctor en Ciencias de la Tierra de la Universidad de California en Santa Bárbara e investigador del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Y le preguntamos, ¿se puede realmente predecir un terremoto? No podemos predecir terremotos. ¿Por qué? Porque para predecir un terremoto es necesario tener algún tipo de señal precursora antes del terremoto y el caso es que en sismología hemos dedicado muchos esfuerzos para encontrar estas señales precursoras pero nunca las hemos podido encontrar. Pero doctor, señales precursoras suena súper complejo. ¿Qué son estas llamadas señales precursoras que al parecer, según usted nos explica, son la clave para predecir terremotos? Las señales precursoras serían pequeños sismos, por ejemplo. Otro tipo de señal precursora que ha sido propuesta por gente en la NASA es cambios en las señales electromagnéticas que se producen por la compresión o descompresión instantánea de una roca. Lamentablemente todavía no ha podido ser verificado. ¿Y cuál es el problema de detectar movimientos tan pequeños en la corteza de la Tierra? ¿Por qué es tan difícil? ¿Acaso no podemos hacer instrumentos capaces de detectar esos movimientos? El gran problema es que estamos hablando de quizás eventos o mini terremotos que pueden ser tan chicos, ¿no es cierto?, que son indetectables para nosotros con la instrumentación sismológica que tenemos presentemente. Aunque aumentáramos la cantidad de instrumentos y su calidad, es muy difícil encontrar estas señales precursoras porque dentro de la Tierra naturalmente hay mucho ruido. ¿Ruido? ¿Qué clase de ruido, por ejemplo? Cuando hablo de ruido, me refiero a ondas de todo tipo que viajan en la Tierra. Sin que se produzcan terremotos, se producen por otras razones. Es muy difícil encontrar señales que son quizás más chicas que el ruido y que se producen por terremotos, no sé, porque son muy chicos. Y entonces, doctor, ¿qué necesitamos para realizar una predicción rigurosa sobre la ocurrencia de un terremoto? Involucra tres cosas. La primera es la ubicación. La segunda es la magnitud de ese evento. Y la tercera, el momento en que se tiene que producir. Eso para mí constituye una predicción aceptada. Y nadie, nadie ha podido hacer ese tipo de predicción en la historia de Andromaña. Entonces, la próxima vez que escuchemos predicciones de terremotos, debemos preguntarnos. ¿Nos están diciendo la ubicación donde ocurrirá el evento? ¿Cuál será su magnitud? ¿Y cuándo ocurrirá? Probablemente encontraremos que ninguna de las llamadas predicciones cumple con estas características. ¡Gracias! Gracias por ver el video.